La matutina de hoy se titula El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El texto con el que se inicia está en Romanos 8.14 y dice lo siguiente Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mediante el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo puede obrar en la mente y el corazón del ser humano y atraerlo hacia Cristo, pero el Espíritu de Dios no interfiere con la libertad del ser humano. El Espíritu Santo se da como un ayudador a fin de que el hombre pueda cooperar con la divinidad y es dado para que Dios pueda atraer al alma, pero nunca forzar su obediencia. Cristo está pronto a impartir toda la influencia celestial. Conoce cada tentación que sobreviene al hombre y las facultades de cada uno. Pesa su fuerza. Ve el presente y el futuro y presenta delante de la mente las obligaciones a las que hará frente y la insta para que las cosas vulgares terrenales no lleguen a ser tan absorbentes, que las cosas eternas queden fuera del cómputo. El Señor tiene plenitud de gracia para conferir a cualquiera que reciba el don celestial. El Espíritu Santo pondrá en el servicio de Cristo las facultades confiadas por Dios y modelará y dará forma al ser humano de acuerdo con el modelo divino. El Espíritu Santo es nuestra suficiencia en la obra de edificar el carácter, de formarlo de acuerdo con la semejanza divina. Cometemos un grave error cuando pensamos que somos capaces de modelar nuestra propia vida. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra dentro y por medio de todo el que recibe a Cristo. Qué duda cabe que tenemos el alcance, a nuestro alcance, de forma muy próxima y eficaz, todo a la ayuda del cielo. Y qué duda cabe que cuando reconocemos que ya no podemos más, que nuestras fuerzas se agotan a la hora de superar ciertos problemas o tentaciones, ese es el momento en el que más que nunca debemos apartar un momento para orar. No hace falta que sea de rodillas. Puedes estar conduciendo, sentado en la oficina, trabajando o de pie, pero ora al Señor en ese mismo momento para que el Espíritu Santo pueda orar ese milagro. Date la paciencia que no tienes en ese momento. Transformar un poquito más tu carácter, cincelar tu personalidad y quitar lo que sobra y añadir lo que te falta. En el momento que en el día de hoy encuentras una dificultad, acude a Cristo en oración.